Ya estamos de vuelta, está esto. ¡Qué felicidad! Very hot. Very hot. Very hot. Imagínate el muchacho de Sian que nos llama a todas, señorita, y voy, ¿sabes? ¡Qué bonita! Buenos días, mis queridísimos amigos de Tu Casa TV. Es que cuando ya te empiezan a decir, señora, dices, ¿cómo? Si yo tanto que me cuido, tanto que me cuido. Señor, no entremos en detalles. Pero nos gusta, a las mujeres nos gusta que nos digan señorita, yo no, mi querida amiga, la verdad. Que nos digan señorita y que pases desgraciadas. Y que pases desgraciadas. Seño, para que no entremos en detalles, seño a secas. ¿Y ahí de bueno los espectáculos? ¿Muy movidito o no? Muy movidito, chicos. Porque fíjense que ya se vieron a conocer los nominados a la 18 entrega de Las Lunas del Auditorio. Hay varias sorpresas. Fíjense que van a ser nueve números musicales, se van a entregar en total, mi querido Potro, 23 estatuillas. Y bueno, entre los nominados están, fíjense bien, compiten en la misma categoría, Carlos Rivera, Camila, Sin Bandera, de hecho ahorita vamos a ver la pista de los nominados, Sin Bandera, Luis Miguel, Ricardo Montaner y Yuridia. ¿Y Lumpillo? ¿En qué categoría? Ay, ahorita tengo... Lumpillo merece una mención especial. Ahorita lo voy a ver. Esa va a ganar el eclipse. ¿Qué categoría? Porque ellos tienen luego mejor show, mejor show. Ajá, ahorita les voy a decir, pero fíjate, la categoría de regional mexicano, Banda MS, La Arrolladora Banda Limón, Los Tigres del Norte, una categoría que llama mucho la atención en las de regional urbano, que están J Balvin, Maluma, pues a ver quién va, ¿no? A ver quién, este... Digo, entre ellos dos son los más fuertes para esta categoría. Y también para los, pues los ochenteros, ¿verdad? Las HASH. Timbiriche, ajá, precisamente las HASH, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, los noventas Pop Tours, ¿no? Entonces, bueno, pues estos premios se van a llevar a cabo el 30 de octubre en el Auditorio Nacional. Y obviamente, bueno, el encargado, el director musical de esta entrega es Luis de Llano, que dijo lo siguiente. Ándale, Lucito. Es un evento que realmente reconoce y premia a muchísima gente. Entonces, tenemos que, de alguna forma, tener ese concepto de que todos estos más los que vienen a cantar. Yo me acuerdo que hace poco decía, si no gano algo, no voy. Y si no, gano, no canto. Me había pasado, porque ya les había, pues, muchas diferentes tipos de premios, ¿no? Pero esto no es un premio a lo que más discos vendió, ni al que más boletos vendió, o de alguna forma, ya sabes, es la terapia cualitativa. Eso creo que es cuantitativo, ¿no? Pues esperemos que esta entrega esté muy bien organizada, que ahora sí esté en todo, que todo fluya de manera perfecta. Sí, fíjate, Luis de Llano, que es garantía, por supuesto, que ha hecho festivales, eventos internacionales. ¡El Acapulco, se acuerda! ¡Ay, los Acafés! ¡Cómo olvidamos Acafés! Yo me pasaba los 15 días a Fónica. A mí me encanta. ¡Ay, que regresen los Acafés! Era puro relajo. ¡Ay, sí! Yo quiero bailar. Yo creo que era Acapulco. Sí, nos metíamos en el baby on, el alebrije. Dios de mi vida, cuando era yo señor... No, ya no. ¡Señorita! ¡Señorita! No les voy a mentir. ¡Quédate en serio, comadre! ¡Quédate en serio! No traes otra cosita, yo misma me hundí. Bueno, están espectáculos como, por ejemplo, Mau y Ricky van a cantar Pandora con Natalia Jiménez, vamos a ver qué tal les va. Lo bueno que se ponen luego los premios, es que hay colaboraciones especiales que no ves en otro lugar más que los premios. ¿Cómo es, comadre? ¡Tite teachings! ¡Eso, eso! Algo de Jesucristo superestrella, probablemente. Pero bueno, vámonos ahora con una obra que se va a estrenar ya casi un mes, para ser exactos, en 28 días, que es Chicago. Y fíjense que Vivi Gaitán dio una muestra de lo que va a pasar. ¡Bravo, Vivi! ¡Bravo! ¡Bravo! 20 coreografías divididas en dos, en dos números, en dos actos, pues. Pero miren, vamos a escuchar y a ver a Vivi Gaitán, que yo creo que está fenomenal. Yo la vi, yo la vi, está espectacular cantando y bailando. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un grandísimo regreso! ¿Puedo mencionar algo? ¡Claro, vosotros! Mi mamá, no voy a decir de dónde salió la fuente ni nada, pero que ha sido la mejor audición que han hecho para algún musical de Vivi Gaitán. ¿Pero tu mamá está ahí trabajando? ¡Ah, te digo! Mi mamá me contó de una fuente muy cercana. ¿Pero por qué la mejor audición? Que hizo una audición extraordinaria. ¡Ah, que se quedó de plaza! ¡Que gustó mucho! La gente de Estados Unidos se quedó impactada. Con Vivi. Y que ha sido la mejor audición que han hecho. Híjole, ¿sabes que luego yo siento que somos... Luego somos muy injustos, ¿no? Sí, no apoyamos al talento mexicano. Sí, de veras. Desde que dijeron que era Vivi, vamos a decir que hay que... Pero porque, oye, Vivi Gaitán... ¡Un talentazo! Talentazo, preparadísima. No ha dejado de prepararse, además, como bailarina desde toda la vida. Tiene hasta su escuela y toda. Tiene su academia. ¿Verdad, mira, los festivales que presentan? Mis sobrinas iban ahí con vestuario, luces en el teatro. De primer nivel. Es una actriz de primera. Vivi es gente de teatro. Canta, baila. Además de un excelente ser humano, gran madre y gran esposa. Oye, ¿cuándo va a ser la alfombra roja? Todavía no dicen, pero ya... ¿El estreno cuándo es el día? El estreno es el 16 de octubre. Dios de mi vida. Entonces, bueno, pues vamos a ver y ojalá que ya... Un mescito. Oigan, fíjense que precisamente se vea rumorado. Ya saben, que yo no sé si lo hacen por marketing o porque en verdad sea cierto, que Vivi Gaitán y María León, las dos protagonistas, que ya traían rencillas. No, yo les vi una foto abierta. Las abrazadas, las vi. Pues se les preguntó y... Fue en el visto abrazado a varios. ¿Sí? Las ya abrazadas. Vamos a verlas, vamos a verlas también. La verdad, este... Esos rumores, ustedes pueden contar, Nisa, allá afuera, pueden decir, así que es así. Uno no nos enteramos. Aquí nadie la limita, no. Aquí nadie se puede limitar un gramo de concentración, un gramo de talento, un gramo de posibilidades. Que para mí, en lo personal, estar rodeada de tanto talento jamás me ha agredido. Nunca, al contrario, me inspira. Estoy en shock, lo divina. Cómo la estamos chuleando de la cara, los brazos. Sí, ella es divina. Ah, y ellas, claro, siempre estas cositas dan morbito. Es que es el marketing, el marketing. Que dicen y todo está... Claro, para que hablemos de ellas, obviamente, pero bueno. Oigan, y fíjense que... A ver si no se inventan un romance de que ya Vivi Gaitán y María León. No crees, mamá. Ah, ya, ándale. Está de moda, ¿verdad? Sí, pues sí. Está de moda inventar. Nos vendiste humo con lo de Silvia Navarro. Sí. Oigan, y fíjense que Paulina Rubio en otros temas, ¿qué creen? Que ya le contestó a Paulina Rubio a Jerry Basúa. ¿Cómo, cari? Ya le contestó a Paulina. ¿Y qué le dijo? Bueno, vamos a escuchar rápido. Le cantó una canción. Porque ya ven que dice que no la deja ver a su hijo. Entonces, pues... Ahí andamos bien trampados. Yo estaba en casa. El día que me quiera hacer la víctima, contaría una historia o mil historias. Pero yo estoy enfrente de las cámaras porque hago música. Y así lo seguiría haciendo siempre. Eso, bien. Eso, chica. Pero lo dijo muy bien. Dice, yo estoy enfrente de las cámaras porque hago música. O sea, está como una cámara porque ella está chambeando. No, por bueno. Pero Jerry Basúa también quiere ver a su hijo. Entonces, ambas partes creo que tienen... Para eso están los juzgados. Exacto. Ambas partes pueden tener razón. Oigan, ¿y qué les parece si felicitamos a Álvaro Cueva? Porque fíjense que este viernes 20 de septiembre, o sea, mañana, va a plasmar sus huellas en Plaza Galería, en la Plaza de las Estrellas, a las 5.30 de la tarde. La entrada es libre, pueden asistir, va a dejar ahí sus manitas. Y él es un gran crítico de televisión. Comprometido, mi amor. Ve toda la tele, todos los canales, comenta de todo, de la tele privada, tele abierta. O sea, es un hombre de criterio. Es un periodista. Muy preparado. Preparado. Te mandamos besos, Alvarito. Y además, se pone buena esa celebración de las huellas porque siempre que va el mariachi, llevan a un cantante, a un comediante. O sea, no va solo un artista, van muchos artistas. Entonces, para el público, es ir a echar relajo. Es una celebración muy padre. Es una buena sorpresa. Enhorabuena, querido Álvaro. Felicidades. Felicidades. Adorado. Otra, otra. Beso. Beso también. Porque a él no le mandas besos. Beso, Álvaro. Felicidades. Apóyalo, comparte y dale like. ¿Se aman? ¿Se aman? Nos amamos, Álvaro. Nota exclusiva de Tu Casa TV. Sí, con eso que invento cada cosa está bien. Gracias a las competencias, Silvia Navarro. Oigan, y otro beso. Muchos besos a Ricardo Jaimes porque siempre nos consiente con Montparnasse. Beso, Ricardo Jaimes. Te queremos. Adorado. Y Montparnasse, adoradísimos. Muchas gracias, Montparnasse. ¿Qué les parece si partimos esta rostita? Ahora, ya de una vez. Pues para celebrar la vida. Vamos a un corte, adorados. Tempranito, bailo, saca calientito.